muy buenas que pasa bienvenidos a escapando del espacio reticulado soy santos y hoy voy a enseñar un juego creado para mí para mí alcachofas no gracias te las comes tú qué malas que están las alcachofas que identificado me siento con este juego con esta lactita que nos trae de beer vamos a ver cómo se juega alcachofas no gracias jugar alcachofas no gracias es súper sencillo tenemos dos mazos de cartas tenemos un mazo con nuestras verduras con nuestra huerta y tenemos un mazo de alcachofas cada jugador recibirá 10 alcachofas para conformar su mazo inicial cogeremos todas las verduras se barajearán y formaremos el mazo de huerta y a partir de él colocaremos 5 boca arriba 5 cartas boca arriba para conformar la hilera antes de empezar robamos 5 cartas 1 2 3 4 5 de nuestro mazo así que tendremos una mano magnífica de 5 alcachofas como ganamos la partida si al final de nuestro turno cuando llega la fase de robar robamos 5 cartas y ninguna es una alcachofa ganamos cómo funciona el turno lo primero que vamos a hacer es reponer la hilera ahora mismo está completa pero según avanzamos la partida pues a un jugador se habrá llevado una carta no pues lo primero que hacemos es reponer reponer la hilera para tener 5 verduras disponibles si en cualquier momento hay cuatro o más cartas iguales pues se cogen se revuelven a barajar y se sacan 5 nuevas cartas así que lo primero es reponer lo segundo cosechar cogemos una de las cartas descubiertas de la hilera y la llevamos a nuestra mano esta es nuestra mano lo tercero jugar cartas cada carta de verdura tiene una habilidad tiene una acción distinta pues las vamos a ir ejecutando según las cartas que podamos ejecutar pues las vamos jugando por ejemplo el señor brócoli me dice compuesto una alcachofa si tienes en la mano tres o más o si tengo tres o más tengo un montonaco pues puedo compostar una pues juego al señor brócoli en mi mano juego al señor brócoli y compuesto una alcachofa eso es bien porque mi misión ya sabéis es cuántas menos alcachofas tenga mejor si tengo más verduras en mi mano puedo ir jugando más cartas pues voy jugando todas las que pueda jugar todas las que puedo jugar a puedo jugar no hay problema las alcachofas no las alcachofas sólo se juegan dependiendo de otra verdura finalmente pues todas las cartas que me queden en la mano se descartan junto a las jugadas y conformamos ese mazo de descartes y ahora robamos las cinco primeras cartas de nuestro mazo personal si estas cinco cartas ninguna fuese alcachofa ahora lo son si ninguna es una alcachofa hemos ganado terminamos la partida y él es el ganador que no pues seguimos jugando hay que tener cuidado con la gestión de tu mazo y tu descarte el descarte no se vuelve a barajar no se baraja no se juega no se da la vuelta hasta que no tengas que robar hasta que no lo necesites yo ahora robo pues esto no lo coloco no lo dejo ahí por si algún jugador me coge cartas o me mete cartas o lo que sea hasta que no tenga yo que robar mis cinco cartas no vuelvo a bajar mi descarte o si robo cartas y sólo hay cuatro cartas aquí pues me faltan cartas pues también de la vuelta y barajo pero si no lo dejo vale hasta que no tengas que usarlo de verdad y ya está eso es todo así de sencillo me repito al final de tu turno al final cuidado no durante durante el turno cuando vas jugando las cartas no si al final de tu turno robas una dos tres cuatro cinco cartas y ninguna es una alcachofa ganas vale pues así de sencillo venga os voy a explicar cómo funciona cada una de las cartas de verdurita la zanahoria nos permite compostar dos alcachofas junto a esta carta es decir coge tus alcachofas y la zanahoria y todo se composta la berenjena composta una alcachofa junto a ella misma y todos los jugadores pasarán dos cartas de su mano al jugador de la izquierda si algún jugador tiene menos de dos cartas en la mano pues pasar las que pueda aquí tenemos al puerro el puerro nos va a permitir revelar la carta superior del mazo de un oponente y colocarla en su descarte o bien en tu mano pues según te convenga según la carta que le hayas robado pero cuidado si el jugador no tiene pila de robar o no tiene pila de descarte no puedes jugarle esa carta la cebolla composta una alcachofa pero la cebolla se la pones en la pila de descarte de otro jugador el pimiento te permite colocar una carta de tu descarte sobre tu mazo pero si no tienes cartas en el descarte no puedes usar pimientos cuando usas los guisantes tienes que revelar dos cartas del mazo de huerta colocas una en tu descarte y la otra en el descarte de otro jugador cuando juegas a la patata revelas la carta superior de tu mazo si es una alcachofa la composta si no la colocas en tu descarte el maíz se juega junto a una alcachofa y después coges una carta que esté ahí en el mercado en la hilera y te la pones encima de tu mazo si no tienes alcachofa no puedes jugarla esta cachofa no se composta necesitas jugar una cachofa con ella pero no dice que la compost es el señor brócoli te deja compostar una alcachofa si tienes en tu mano tres cuando juegas a la remolacha tienes que elegir a un contrincante y os robáis una carta de la mano uno al otro si ya más cartas son alcachofa las compostáis bien si no pues os quedáis la carta que habéis robado pues ya está así de sencillo así de divertido esto es alcachofas está para ti no gracias no 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 alcachofas no que no que no que no me gustan las alcachofas no me digáis nada más debajo no me pongáis nada cuando puse en twitter que tenía juego me ponían pues porque no has probado estas alcachofas que no que no que no que son superior a mis fuerzas me dan repugnancias que los a los alcachofas ve a paula comer alcachofas y que chupa las hojas con gusto con ya no porque qué necesidad había teniendo otras cosas verdes deliciosas me encanta el brócoli y las colas de bruselas que rica se están hombre esto no las cachofas no mi juego bien sencillo a grano bonito lata genial si os ha gustado el vídeo dale al like suscríbete cualquier duda o idea pregunta sugerencia abajo nos lo dejas y te contestaré nos vamos viendo adiós muchas gracias por vernos y